Oh mi Dios, aleluya, glorioso Dios, aleluya, poderoso es nuestro Dios, estamos alegres hermanos, aleluya, nos alegramos porque grande Dios es, y podemos ver a través de este viento las maravillas de nuestro Dios, aleluya, que Él vive, es un Dios poderoso, aleluya. Gloria a Dios, Jesucristo por su iglesia, viene ya, viene ya, viene ya, si su pueblo redimido, listo está, listo está, listo está. Tú no debes de quedarte, ahora puedes prepararte, y con Cristo por los siglos vivirás. Él ha dicho en su palabra, que en su corazón le abra, en la casa de mi Padre morarán. Cristo dice, tus pecados quitaré, ven a mí, ven a mí, reconoce que mi vida di por ti, di por ti, di por ti. Tú serás perdonado, si aborreces del pecado, y acudes a la fuente Carmencí. Verás tu alma en blanquecida, y en el libro de la vida, por la eternidad, tendrás tu nombre ahí. ¡Oh, gloria a Dios, aleluya! Ahí está escrito ese nombre suyo, y el mío, aleluya, bendito sea el Señor, porque esta es la seguridad que usted y yo tenemos que tener. ¡Gloria a Dios, aleluya! Que ese nombre esté escrito en el libro de la vida. Mi hermano, con cada uno de nosotros. ¡Gloria a Dios, denle palmas al Señor, mis queridos hermanos! ¡Gloria a Dios, aleluya! ¿Cuántos están contentos? ¡Amén! ¡Amén, estamos felices! Así vamos a dejar nuestro hermano Héctor, que continúe. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios, aleluya! ¡Gloria a Dios, gloria a Jesús! ¡Gloria a Jesús! ¡Gloria a Jesús! ¡Gloria a Dios, denle palmas al Señor, hermano! ¡Gloria a Dios, esta maravillosa mañana! ¡Es para la iglesia del Señor un privilegio poder estar en este lugar, haciendo lo que el Señor ordenó que se hiciera! ¡Aleluya! ¡Gloria a ser discípulos, baptizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo! ¡Gloria a Dios, bendiga a mis hermanos que se van a pasar por las aguas en este día! Y eso es algo maravilloso, amados hermanos, eso quiere decir que la iglesia está haciendo lo que el Señor mandó que se hiciera. ¡Aleluya! En esta mañana, unos cantos hermanos para el Señor, unámonos todos, unámonos como que si fuéramos, amados hermanos, levantados esta misma mañana hacia el cielo, bendito sea Dios. Porque debemos de estar preparados en todo momento, bendito sea Dios. No estar, amados hermanos, preparándonos, sino que debemos de estar listos, porque no sabemos el momento, no sabemos el día, la hora, amados hermanos, cuando las trompetas suenen del cielo, y los que hemos sido salvos vamos a ser levantados de esta tierra. Bendito sea Dios. Bendemos este canto, bendito sea el Señor. Este coro. En esta reunión Cristo está, pues Él ha prometido estar, donde vosotros en su nombre estés, ahí estaré, ahí estaré, ahí estaré. Yo lo siento en mí, yo lo siento en mí, su espíritu me hace cantar. Yo lo siento en mí, yo lo siento en mí, su espíritu me hace cantar. Hace tu casa sobre la roca, que Jesucristo te ayudará. Hace tu casa sobre la roca, que Jesucristo te ayudará. Que vengan ríos y sufrimiento, pero tu casa no caerá. Que vengan ríos y sufrimiento, pero tu casa no caerá. Si en verdad eres salvo en mí, si en verdad eres salvo, testifica con tu vida, si en verdad eres salvo, díame, amén. Yo no me quiero quedar, yo no me quiero quedar, el día que Cristo venga. Yo no me quiero quedar, yo no me quiero quedar, no me quiero quedar, quiero irme con Él. Subiendo, 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 subiendo y no bajando. Aquel que esté preparado, se irá con Él para arriba. Aquel que esté preparado, se irá con Él para arriba, para arriba y para arriba, para arriba y no para abajo. Subiendo, 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 subiendo y no para abajo. Subiendo, subiendo, subiendo y no bajando. En una nube blanca, Cristo volverá, con poder y gloria nos levantará. En una nube blanca, Cristo volverá, con poder y gloria nos levantará. Cristo viene otra vez, y nos llevará, desde el cielo vendrá, y nos llevará. Oremos, hermanos, en todo lugar, y recibiremos el don celestial. Oremos, hermanos, en todo lugar, y recibiremos el don celestial. Cristo viene otra vez, y nos llevará, desde el cielo vendrá, y nos llevará. Cristo viene otra vez, y nos llevará, desde el cielo vendrá, y nos llevará. ¡Ah, bendito sea Dios! Regálele las palmas al Señor en esta mañana. Si usted cree que el Señor cuando venga, lo va a levantar, bendito sea Dios. ¡Oh, grande y poderoso es Dios, amados hermanos! El Señor esté en este lugar, en este día, bendito sea Dios. Él dice que donde hay dos o tres congregados, en su nombre, ahí está el poder de Dios. Ahí está la presencia de aquel, amados hermanos, que los redimió del pecado bendito sea Dios. Cantémosle a nuestro Dios un canto de adoración. Gracias, Señor, en esta mañana. Venimos ante ti, Señor, con corazones sinceros, llenos de alabanza, y de adoración. Venimos ante ti, Señor, con corazones sinceros, llenos de alabanza, y de adoración. Venimos ante ti, Señor, con corazones sinceros, llenos de alabanza, y de adoración. Porque tú eres rey, mi Señor, con corazones sinceros, llenos de alabanza, y de adoración. Hay momentos tan especiales, junto a ti, Señor, hay momentos tan especiales, junto a ti, Señor. En los que puedo sentir tu presencia, en los que puedo recostarme en ti, en los que puedo yo tomar de tu amor. En los que puedo recostarme en ti, en los que puedo yo tomar de tu amor. Sigamos adoración. Sigamos adorando al Señor, levante sus manos al cielo, y dile gracias en este día, porque el Señor ha dado, amados hermanos, la victoria, y hemos podido, bendito sea Dios, llegar a este lugar, y celebrarle culto al Dios del cielo. A ese Dios glorioso, a ese Dios, amados hermanos, que tiene nuestras vidas en sus manos, bendito sea Dios. Sigamos adorando en esta mañana a nuestro Dios, vamos ahora a mi hermano, bendito sea quien preside, para continuar, bendito sea Dios. Y le doy palmas al Señor, hermano. Amén, aleluya. Le doy a la gracia, para uno de mis queridos hermanas, en nombre de toda la iglesia del Señor, por estar apoyando a mis hermanos. Esto es una señal de que estamos unidos y que estamos contentos de que mis hermanos, y yo sé que los que faltan, los que van a seguir viviendo en este lugar. vamos a mantener una iglesia fuerte, una iglesia unida, porque eso es lo que nos ha llamado el Señor, mis queridos hermanos hasta aquí llega mi tiempo, y dejamos nuestro pastor con cada uno gloria, yo quiero pedirle a todos hermanos, ahora bienvenido a los hermanos que estuvieron después que habíamos dado inicio de manera muy especial, Dios bendiga, felicitamos a los hermanos, nuestro hermano Luca, nuestra hermana Xiomara por tomar ese paso tan importante, por poder hermanos llegar a las aguas bautismales ya que hermanos, este es un mandato, que hermanos, cada uno, todo aquel que acepta a Cristo el Señor hermanos, hace ese paso importante para poder obtener la salvación sé que mis hermanos ya días aceptaron al Señor, pero por algunas razones hermanos no habían tomado dado ese paso importante, pero que bueno que ellos ya hoy están listos hermanos para hacerlo en el nombre poderoso del Señor, así que en esta hora vamos a abrir la palabra del Señor y vamos a estar leyendo unos poderosos versículos de la palabra del Señor en esta preciosa y hermosa hora vamos a estar en el libro de Marcos capítulo 16 versículo 15 para la hora y gloria del Señor en esta hora, aleluya, poderoso Dios, en esta preciosa y hermosa hora, gloria a Dios no sé si escuchan muy fuerte la voz para que no haya problemas, queremos evitar problemas, los primeros problemas que tengamos es mejor así que los gozamos en el Señor, ¿lo tienen hermanos? la palabra del Señor se lee con reverencia en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios la palabra del Señor dice y le digo ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura el que creyere y muere bautizado será salvo, más el que no creyere será condenado y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre que echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas tomarán en las manos serpientes y si bebieran cosas mortíferas no les hará daño sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán vamos a orar Padre, muchas gracias en esta hora, Padre, por esta oportunidad tan bonita, Señor, que los ha dado, Señor juntamente con tu pueblo, Señor estar aquí adorando, glorificando su nombre, Señor le pedimos de manera especial por mis hermanos, Señor que han tomado a mí en dar este paso, Señor amado tan importantísimo de poder, Señor ir a las aguas bautismales, Señor le pido, Señor, que bendigas a mis hermanos que les ayudes en gran manera les fortalezca en gran manera se los pedimos en esta hora gloria a Dios bendito Dios gloria a Dios no les digo que se sienten creo que no van a quererse sentar en el suelo aleluya pero, alabado Dios vamos a estar en pie un momento, hermanos en esta hora la palabra del Señor es clara, hermanos cada uno de nosotros como conocedores de la palabra del Señor sabemos y entendemos, hermanos este mandato tan importante que Dios los ha dejado a cada uno de nosotros aquel que de una manera ha levantado la mano y ha aceptado a Jesús como suficiente salvador de nuestra alma ya que, amados hermanos ese es el mandato porque aquí, hermanos este mandato no es para aquel que no ha aceptado al Señor este mandato es para aquel que ya aceptó al Señor para aquel que reconoció al Señor como único y suficiente salvador mis hermanos, hermanos en una ocasión ellos levantaron su mano y, amados, reconocieron aceptaron al Señor como único y suficiente salvador pero, amados, para poder alcanzar la salvación no solamente es, hermanos levantar la mano y decir, yo soy cristiano sino, amados tiene que haber este paso tan importante que es el bautismo en agua para poder alcanzar la salvación porque aquí vemos en este versículo 16 dice, el que creyere amados, primeramente para poder bautizar a alguien tiene que creer en el Señor tiene que haber aceptado al Señor como único y suficiente salvador amados, porque cuando nosotros creemos aceptamos a Cristo nuestro amado Señor pero, amados hermanos no solamente consiste en creer y ya quedarse y ya quedarse hay mucha gente, hermanos que acepta al Señor y pasan muchos años y no toman esta decisión tan importante que es el bautismo y, amados hermanos sabe que para poder alcanzar la salvación este paso de lo que es el bautismo es tan importante para poder alcanzar la salvación porque aquel, aquel hombre aquella mujer que solamente ha aceptado al Señor y ha tenido hermanos el tiempo para poder bautizar ese peligro la salvación amados hermanos es posible que pueda perder la salvación está bien una persona que hoy acepta y el día de mañana quizás muere esa persona no tuvo la oportunidad de poderlo hacer pero una persona amados hermanos que acepta y deja pasar el tiempo para poder hermanos tomar este paso tan importante peligra la salvación pero que bueno que nuestros hermanos en esta tarde están tomando este paso importante para poder estar seguros de la salvación hermanos que cuando la trompeta suene seguramente hermanos nuestros hermanos se van pareciendo Aleluya porque han tomado este paso tan importante que es el bautismo para alcanzar la salvación así es que hermanos dice el que creyere y fuere bautizado oiga este será salvo o sea que aquí no podemos nosotros buscarle otra sino que la palabra es clara aquí dice el que creyere y fuere bautizado este será salvo más el que no creyere será condenado hermanos es importante este paso es importante aceptar a Cristo pero es importante este paso para poder alcanzar la salvación hermanos felicitamos a nuestros hermanos que Dios les ha dado la oportunidad de que hoy hermanos es tener llegar a este paso tan importante este paso que cada uno de nosotros de los que estamos en este lugar ya lo hemos pasado hemos tenido este paso importante para poder alcanzar la salvación cuando la persona amado solamente ha aceptado al Señor y usted le pregunta de que si es salvo él sabe de que no no está muy seguro de la condición la cual está viviendo porque le falta en la Biblia tenemos amados un hombre y fueron aquel hombre hermanos que juntamente con Jesús amados aleluya murió colgado en aquel madero algunos amados aleluya él no tuvo la oportunidad que nosotros tenemos hermanos para poder bajar de la cruz y ir hermanos hermanos a las aguas a bautizarse esa manera pues amados hermanos hay más amados la palabra no podemos nosotros pero la persona que tuvo el tiempo hermanos y por algunas razones no lo hizo amados hermanos amados que Dios sea ayudándole y poniéndole el sentir para que pueda tomar este paso aleluya por eso es que el señor está y demanda amados este paso de que el que creyera y fuere bautizado será salvo más el que no creyera será condenado no es que la palabra amados hermanos condena no sino que amados él está haciendo el llamado a toda la humanidad para que crea para que acepte al señor y después hermanos viene el proceso lo que es el bautismo a prepararlo para que pueda tomar este paso tan importante así es que amados hermanos que importante es por eso es que nosotros no podemos bautizar personas que no hayan sido convertidas al señor porque si nosotros bautizamos personas que no han aceptado al señor vamos contra la palabra del señor porque tiene amados que dar ese paso haber dado ese paso de aceptar al señor y después hermanos alabados con lo que es el paso del bautismo bendito dios así es que una bendición en esta preciosa hora sé que el tiempo hermanos amados es bastante fuerte y amados sé que algunos no han quizás desayunado y creemos hermanos amados a llegar a este momento importante en esta preciosa hora aleluya que es nuestros hermanos pasen amados las aguas bautismales aleluya gloria a dios felicitamos cuantos felicitan a los hermanos y les animamos a seguir hacia adelante buscando la presencia del señor porque después de este paso hermanos las cosas no son fáciles el diablo se va a levantar por quererlo destruir pero hay que mantenerlo firme en el nombre poderoso de jesús de nazaret aleluya en esta tarde yo quiero darle unas palabras a cada uno de mis hermanos que van a bautizarse en esta preciosa hora para que hermanos lo digan como se sienten en esta hora que dios les ha permitido dar hermanos este paso tan importante en esta preciosa hora quiero dejar a nuestro hermano lucas en esta preciosa y hermosa hora que él nos dé unas palabras en esta preciosa y hermosa hora gloria a dios nuestro hermano lucas con nosotros yo les bendiga hermanos amén es un precioso de parte de dios que puede estar en este lugar hace tiempos que estamos esperando y gracias a dios que los ha permitido pues porque todo lo que viene de parte de dios es bueno y aquí estamos dispuestos para luchar para enfrentar lo que venga hermanos porque van a venir pruebas pero confiante en dios vamos a vencer vamos a luchar vamos a vencer vamos a llegar hasta la meta final aleluya pidiéndose más mano apoyo con sus oraciones porque sabemos que el enemigo ataca de una y de otra pero hay que pedirle a dios todos juntos para estar todos juntos unánime para perseverar siempre aleluya hermano aleluya digamos adelante gloria a dios bueno bien nuestro hermano lucas quiero dejar nuestra hermana Xiomara también en esta hora que hermanos sea con algunas palabras saluden esta preciosa hoy bendito a cada uno amén amén aleluya aleluya estamos con nosotros yo les bendiga amados hermanos quien vive y a su nombre cuánto se goza de que los hermanos estén haciendo este nuevo paso con cristo sabemos de que es una victoria lo que ellos están haciendo porque el señor dice que el creyera y fuera baptizado será salvo y nosotros creemos que el señor ha traído nuestro hermano lucas hasta este lugar nuestra hermana Xiomara para que ellos puedan hacer este mandato del señor y puedan seguir a cristo sabemos que van a venir luchas y pruebas hermanos pero un pueblo unido en oración vamos a seguir adelante y fortalecidos en el nombre del señor damos las gracias al señor porque él es bueno y grande en su misericordia sabemos que hay muchos hermanos esforzados que han venido hasta este lugar para gozarnos juntos en el señor doy gracias a nuestro hermano pastor Naúl Hernández por el tiempo y sigamos ahí el que prosigue ahí con el tiempo hay alguien más hermanos que tuviera palabras nuestro hermano William privilegio alabado sea Dios aleluya en esta hora aleluya aleluya hermanos motivados gloria del señor de pasar estos aguas papimales gloria del señor y ahí es un paso importante que vieron fue cuando revivieron a Cristo gloria del señor y este es un mandato de que pues obediencia a los señor gloria del señor los felicitamos de gran manera por este paso que han dado porque se ve de que quiere servirle a nuestro Señor a nuestro Dios porque Dios es el mundo de orden del Señor y pues que mantengan esa convicción porque nuestro hermano Lucas ha hablado varias oportunidades con él y a veces no hay ni tiempo para hacerlo entonces ahora que se ha dado el tiempo es de hacerlo verdaderamente y que mantengan esa convicción de que si Cristo viene un día de estos o en la noche nos vamos eso es lo más importante la obediencia porque el en el libro de los salvos ya está vaciado de tantos sacrificios de las personas y después sin hacer los malos pero la obediencia tenemos que mantenerlos obedientes creo que ellos están siendo obedientes a la palabra del Señor y en esta mañana el Señor todavía creo que es vamos a bautizarlo por el Señor y pues es un día muy especial para ellos y nos unimos a ese gozo que sienten ellos y le invitamos a que sigan adelante y siempre todos juntos en esa convicción esperando al Rey de Reyes ¡Aleluya! ¡Aleluya! si no lo hay Dios le dé a tu hermana ¡Aleluya! ¡Aleluya! es un momento muy importante que ustedes ahora van a dar y deben de saber el compromiso que ustedes van a adquirir con nuestro Dios porque muchas veces decimos nosotros voy a pasar las aguas para servirle al Señor pero ya cuando nos dan de servirle al Señor muchas veces no queremos hacerlo entonces yo les animo a que sigamos adelante y que este paso ¡Aleluya! pero tienen un pueblo que está juntamente con ustedes y que seguir adelante quizás ya analizaba hace años hace seis años atrás y hace seis años atrás yo pasé este paso y digo yo eso es lo mejor que puede pasar en nuestra vida y sirvámosle al Señor no nos apartemos de Él aunque vengan luchas y aunque vengan pruebas sigamos adelante porque adelante es la orden de nuestro Dios hermana Xiomara hermano Lucas adelante tal vez los procesos que ellos han pasado nuestro hermano Lucas el proceso que ha pasado para estar en este lugar no ha sido fácil pero sabemos que nuestro Dios va al frente de nosotros y el que está confiado en Cristo todas las cosas nos ayudan a bien sigamos adelante que el Señor les bendiga ¡Aleluya! gloria a Dios bendito Jesús ¿hay alguien más hermanos? poderoso Jesús si no oramos al Señor para que Dios ya poder pasar vamos a estar por allá que es el lugar así que vamos a caminar un poquito pero creo que nos va a ayudar para rebajar un poco vamos a orar en esta hora gloria a Dios le pedimos que bendiga de manera especial a mis hermanos que los atures que los llenes con su presencia en esta hora oro por cada este pueblo Dios mío que está apoyando a mis hermanos Señor en esta hora Padre bendito de gloria le alabamos y adoramos su santo y bendito nombre Señor en esta hora gracias Padre gracias Hijo gracias Espíritu Santo de Dios gloria a Dios hermanos vamos a pasar para allá vamos a irnos allí ordenadamente creo que ya somos no vamos a ir corriendo nos adelanta todos nos vamos a ir ordenadamente como pueblo del Señor así que vamos a pasar por allá en el nombre del Señor